Salón de recepciones, organizamos eventos corporativos, empresariales y sociales, ofrecemos los servicios de buffet, menaje, decoraciones florales y más, para que tu fiesta de cumpleaños, quinceañeras, fiesta de promoción, matrimonios sean inolvidables, contamos con diversos paquetes, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades, a precios accesibles y con el mejor servicio integral. Comunícate al 964 13 57 23, estamos ubicados en la autopista San Vicente Imperial, al costado del Grifo Aedo, encuéntranos en el Face como Eventos Jordan.